Hoy hemos empezado esta mañana en Córdoba, la gran ruta del cambio en Andalucía. Hemos empezado en Córdoba con un notario, firmando con un notario y diciéndole a los ciudadanos de Andalucía que ningún voto que vaya al Partido Popular de Andalucía servirá para mantener el poder al Partido Socialista. Espero que eso lo haga también el señor Marín y la señora Teresa Rodríguez. Hemos estado después en Montilla, porque hemos estado saboreando uno de los mejores vinos que tenemos precisamente en España y en el mundo, con la bodega Alvear. Y también después hemos estado en Priego de Córdoba con compañeros, amigos, simpatizantes, un gran municipio que sin duda alguna necesita del empujón, de la fortaleza y del respaldo del Partido Popular. Y ahora estamos en Puente Genil, que es maravillosa, además donde disfruta de estas maravillosas luces. Es el segundo municipio de Andalucía después de Estepa que enciende las luces de Navidad. Así que nos queda todavía hasta llegar a Sevilla ruta por el cambio, pero esto va muy bien. Con cada vez más ganas de cambio y lo vamos a conseguir el día 2 de diciembre.